Música Se llama para triunfar en la luz tenés que saber actuar en las tinieblas. A raíz de un pasaje de una parábola que está en San Lucas, capítulo 16. Las parábolas son el lenguaje del reino. Jesús hablaba por parábolas. ¿A quiénes? A los suyos. Por eso la gente no la entendía, porque le hablaba por parábolas. ¿Qué son las parábolas? Cosas cotidianas, cosas que se pueden ver que van a ejemplificar una verdad. Y hay dos formas de interpretar una parábola. Cuando usted viene al Instituto Bíblico, los que vienen al Instituto Bíblico tienen una materia que se llama hermenéutica. Hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica. Eso es hermenéutica. ¿Cómo se interpreta? Un texto va todo dentro de un contexto. Casualmente, hoy leí un artículo bastante preocupante. Salió en el diario Clarín, lo leí en Infobae. Y lo leí en Diario Perfil también. La preocupación de los asesores papales en Roma por la unión de los evangélicos de la extrema derecha, como le llaman ellos. Porque ha salido una foto que se ha viralizado, donde están orando por el presidente Trump. Salió por todos lados. Invitaron a un grupo de pastores y le pusieron las manos y oraron por él. Y bueno, entonces ya los ligan. Es preocupante el tema. Porque hay un sector de la iglesia católica en Estados Unidos que está estrechamente ligada a ese grupo que ellos llaman evangélicos de derecha. Esos son los asesores. Tengo un nombre, ahora se me fue el nombre de los dos asesores del Papa. Y si esa noticia sale a luz es porque ya tiene una aprobación de las más altas autoridades papales y del mismo Papa. Y donde habla contra la iglesia evangélica. Tirando por la borda la promulgación y los dichos del actual jefe vaticano de que la ecuménico... Mire, la iglesia verdadera va a tener oposición. Y tengo una noticia que en el cielo va a haber evangélicos y también va a haber católicos. Y tengo otra noticia. En el infierno va a haber evangélicos y va a haber católicos también. Cuidado que no temo a nosotros. Cuidado que no temo a nosotros. La hipocresía religiosa. Eso está profetizado. Yo leí en los años 60, finales de los 60, un libro que se llamó La visión de un gran hombre de Dios. Un profeta llamado David Wilkerson, un pastor de Brooklyn en Nueva York. Y él habla ahí sobre la unidad de los verdaderos cristianos. Para sorpresa de muchos. Bueno, pero no quiero entrar en eso porque... El libro se llama La visión, un libro que me impactó mucho. Lo leí a final... Creo que en el año 70, 71, por ahí lo leí. Lo leí ese libro. Impactante. Y ahora estoy viendo el cumplimiento de todas esas palabras. Entonces, una de las cosas que aducen, la mala aplicación del apocalipsis por los teólogos evangélicos. Eso es lo que dice el artículo. La mala aplicación. Es decir, que presentamos el apocalipsis como algo de miedo, de terror, que interpretamos mal. El apocalipsis no es miedo. Apocalipsis significa revelación. Qué es lo que va a pasar en los posteros tiempos. En los tiempos finales. Amén. Y no es para darnos miedo, sino para que veamos que la victoria es nuestra. En mi Biblia, yo anoté abajo, cuando termina el capítulo, el último capítulo de la apocalipsis, el último versículo, puse con la pizera, ganamos, amén. Porque la apocalipsis no es para nos poner miedo, no es que va a venir el diablo, el anticristo te va a comer. Se los va a comer a los incrédulos. Se los va a comer a esos, a los que se burlan, a los burladores, a los avaros, a los adúlteros, a los fornicarios, a los que mienten, a los engañadores, a eso. Pero los hijos de Dios, ningún problema. Amén. Ellos serán marcados por la marca de la bestia. 6, 6, 6. Nosotros tenemos 7, 7, 7. Amén. Amos, gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así le decía a uno que yo conocía. 777. Más que bestia. 6, 6, 6. Era medio torpe el hombre para los cagos. Agradezco a todos los que han colaborado con Misiones. Las parábolas, les digo, se interpretan de dos maneras. Número uno, por comparación. Por eso Jesús, usted ve que en una parábola dice, yo compararé al hombre prudente. Entonces, se compara. Pero hay otra forma de interpretar las parábolas. Hay parábolas que son confrontativas, que son parábolas que difieren con la verdad que se va a presentar. Y este, el capítulo 16 de Lucas, dice en el verso número 9. Dijo Jesús, y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y sigue diciendo, porque el que no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo mucho. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, las riquezas injustas. Note que nosotros habíamos estado analizando y desmenuzando el capítulo número 16, donde hay un relato de un hombre rico, en el verso número 1, que tiene un mayordomo, un administrador, un contador, un administrador de empresas. Es decir, alguien que ha sido contratado. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Alguien que ha sido contratado. ¿Para qué? Para administrar esos bienes. Se le dieron talentos. Se le dieron recursos. Pero dice la Biblia, el verso número 1, el capítulo 16, Jesús le dice a sus discípulos, a los discípulos, porque también había otra clase de gente. Verso número 14, verso número 14, verso número 14. Y oían también todas estas cosas. ¿Quién es? Díganlo fuerte. ¿Quién es? ¿Y cómo es esa gente? Avaros y burladores. Avaros y burladores. Y ellos están escuchando la declaración de Jesús. Hay gente que va a ser confrontada en la interpretación de Lucas 16, que la va a entender porque las parábolas son el lenguaje del reino. Dice que Jesús le hablaba por parábolas. Son el lenguaje del reino. Y los que son de reino saben escuchar el mensaje y lo interpretan. Los que no, dice que son avaros y burladores. Volvemos al verso 1, por favor. Volvemos al verso 1. Este administrador fue acusado de ser disipador. Es decir, malgastaba todo aquello que le había sido dado a su cuidado. Aleluya. Yo quiero decirte una buena noticia. Que depende después si es buena o no es buena. Por ahora es buena. A todo Dios le ha dado, dice la Biblia, talentos, bienes conforme a su capacidad. Y todo lo que están acá, en menor, en mayor medida, tienen algo de Dios para mí. Levante su mano. Diga, yo tengo de Dios. Yo tengo que descubrir mis talentos. Diga, no los voy a enterrar en tierra. No los voy a enterrar. Los voy a poner a producir. Y cuando venga el dueño y me pida cuenta, no voy a ser un disipador de bienes. Sino que si me dieron 5, le voy a dar 10. Si me dieron 10, voy a dar 20. Aleluya. Si me dieron 2, voy a dar 4. Si me dieron 1, voy a dar 2. Pero no voy a devolver el 1. El 1 yo lo pongo a producir porque usted tiene capacidad. La Biblia dice conforme a la capacidad de cada uno. Y acá hay gente capaz que me está escuchando. Allí arriba hay gente capaz. Dios va a derramar de su espíritu en esta noche para que usted aprenda a actuar en medio de un mundo de tinieblas. En la luz, bendito sea el nombre del Señor. Una hermana que está sentada frente a mí hace un ratito nomás me dijo, qué sabias palabras, pastor, esta mañana que usted predicó. Me dice, porque con razón, los hijos de la luz son distintos a los hijos de las tinieblas. Nunca terminan la casa y son buena gente, no son de pecado. Nunca terminan lo que empiezan. Y dice, y vemos a los impíos, a los incrédulos que terminan su casa, que prosperan. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, es lo que trato de echar un manto de luz en esta hora. Dice la palabra del Señor que este mayordomo fue acusado. Espero que no nos acusen a nadie el día del juicio. ¿Amén? Porque un día usted, usted, usted y yo estaremos en la fila y nos presentaremos delante del trono de la gracia, como cada uno cuando vamos a votar, cada uno va con su documento cívico a presentarse donde le ponen el sello. Nadie puede ocupar su lugar. Ni el pastor, ni su papá, ni su mamá, ni su hermano mayor. Cada uno dará cuenta de sus actos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que fue acusado porque disipaba los bienes. Todo lo que le fue dado por gracia lo estaba echando a perder. Espero que usted entienda estas palabras. ¿Cómo saber movernos en las tinieblas para triunfar en la luz? Sigue diciendo el verso número dos. Entonces el amo, note que Jesús le está hablando a los discípulos, los fariseos están escuchando, pero ellos no interpretan el lenguaje del reino. Ellos escuchan y entienden mensajes terrenales. Y les dice, da cuenta, rendime cuenta, un balance. Vamos a hacer una auditoría porque ya no podrá ser más mi mayordomo. El verso número tres. Entonces el mayordomo dijo lo siguiente. ¿Qué haré? ¿Qué haré? No espere usted decir qué haré. Haga lo que tiene que hacer. Haga. Ponga en marcha esos talentos. Vamos, vamos. Usted levántese más temprano. Estudie. Capacítese. Aleluya. Háble del amor de Cristo. No hace falta ir a un instituto bíblico para predicar. Sí para la formación correcta del que va a ser un ministro de la palabra. Eso sí, pero usted tiene la obligación. Si usted se calla, dice la Biblia, Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33, donde habla de la talaya. Él dice, si tú no amonestares al impío y el impío muriera por su pecado, yo demandaré de ti la sangre del impío. Mas si tú amonestares al impío y el impío no se convirtieras, tú serás libre de la sangre del impío. Aleluya. Fíjese qué importante. Qué importante usted que ha subido a muerte para que usted triunfe en este momento, para que cuando venga el dueño y le pida cuenta, usted no será acusado de disipador. Bendito sea el nombre de Dios. Tengo otra buena noticia. Aleluya. Tengo una muy buena noticia. Dios dice que al que no produce se le quita lo que no produce y se le da al que más tiene. Usted me dice, qué injusto. No, es que Dios no pierde nunca. Aleluya. Habrá así que está al lado, se va a desatar el segundo semestre del año, una multiplicación de bienes. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. No disipes, no eches a perder el talento que tienes adentro. Ahora, mire la reflexión que hace este que va así. Ah, no, no, no. Dice, cavar no puedo. Tal vez ya era un hombre que estaba con cierta edad. No está acostumbrado. Sus manitos son muy delicadas. La computadora, el teclado de la computadora, el aire acondicionado, si hacía frío, tenía calor. Calefacción, se hacía calor, tenía refrigeración, estaba muy bien, las manitos ahí, las uñas lustraditas. Y el tipo 7 era el partido. Yo no puedo salir a cavar. Tampoco puedo mendigar, fíjate la palabra, porque me da vergüenza. No le dio vergüenza ser un ladrón. Le da vergüenza, mendiga. No le da vergüenza ser un ladrón. Oye, este mundo ha perdido la vergüenza. Aleluya. ¿Le da vergüenza a usted predicar el Evangelio? ¿Le da vergüenza decirle a la gente, mire, Dios le ama, arrepiéntase. Hay una vida nueva en Cristo Jesús. Nos da vergüenza. Es pesar si es el jefe o una persona encumbrada. Es como que nos apichonamos. Es más fácil predicarle el Evangelio a un pobre desvalido que estaba bajo un puente, que está pidiendo a ese fácil, pero a ese poderoso que anda en un Audi, en un BMW, en un Mercedes último modelo, que es un empresario. Es que como nos apichon a señores, ese necesita tanto de Dios como el por Diosero. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Aleluya. Saque adentro lo que usted tiene. Venza esa vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Sigue diciendo, me da vergüenza. Y no le da vergüenza ser un bandido, ser un deshonesto. Fíjese el verso 4. Verso 4. Así que ya sé lo que haré. El tipo inteligente, él tiene un plan B. Él tiene un plan B. No como los cristianos. No tienen planes. Le va mal en un negocio. Bueno, yo nací para esto. Soy un desgraciado. Yo tengo 60 años. Tengo 70 años. Mire, si tiene 70 años, usted tiene los nietos donde sembrar palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Haga algo por las generaciones futuras. Haga. Hable del amor de Dios. No tengo nietos. Búsquese un nieto en la iglesia. Ayude a un muchachito joven. Acérquese a él. Busque una excusa para bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Día miércoles pasado. Estoy atendiendo en la calle Salta. Y todas pálidas. Todos los que vienen a abrir venían con problemas. Y la verdad es que uno se empieza a angustiar. Vea, ¿cómo definirlo? Te baja como un cansancio. Pero no es un cansancio físico. Es como una angustia porque no tenemos respuesta para todo. ¿Para qué voy a ser hipócrita? Lo importante es ser escuchada la gente. El hecho de entrar, de hablar, se va con otro semblante. Se va con otro rostro. Pero uno se va quedando con las caras. A mí me enseñaron en el seminario en psicología pastoral que siempre atiende a la gente con un escritorio por delante. Y que ese espacio que marca el escritorio yo no me deje absorber con los problemas ajenos. Pero ¿cómo se hace? La verdad que yo fracasé en esa materia. Me bocharon. Porque me afecta mucho el dolor de la gente. Así que venía uno y me contaba sus caras. Bueno, oramos. Vino otro y le di un par de ideas y oramos. Y vino otro y ¿qué hago, pastor? Esto y lo otro. Y le digo, ¿qué hace? Voy, bueno, yo trabajo. Mire, vengo un pastor indignado. Si ese patrón me hubiera conocido unos años atrás. Vea, pastor, le retorzo el pescuezo porque es un desgraciado lo que me trata. Pero, y le digo, bueno, pero tenés que aguantar ese sueldo que lleva tu casa. Tenés que hacerte fuerte. Empezar a bendecirlo. Y buscá otra salida laboral. No te quedes con eso. Sí, dice, yo trabajo, hago una chanca con mi papá que es gasista. Digo, mira, hermano, ¿por qué no te perfeccionás y estudiás en un curso y te inscribís en gas del Estado y tenés firma autorizada, tenés el secundario completo? Sí, tengo el secundario para ser un chico inteligente. Y le digo, bueno, hacelo. No te quedes con eso. No te agotes. No saben qué hacer. Él te sabía qué hacer. Pero al último entra una chica que me cambió la noche. Contente. Una morochita, una chica jujeña, viene del norte de su jujuy natal y me empieza a dar testimonio del grupo de jóvenes. Dice, pastor, yo vine solamente. Primero traerle mi tarjeta de invitación al casamiento. Ah, vamos. Y si usted puede bendecir ese día la boda. Sí, cómo no, a ver, anoto, qué sé yo. Y me dice, le quiero dar gracias por todo lo que aprendo en la iglesia, tanto en la reunión de jóvenes, los domingos, cuando le escuché la palabra de moverse en las tinieblas para triunfar en la luz y bueno, y quiero que vaya al casamiento y está todo pago para... ¿Cómo para pago? No, yo quiero pagar mi tarjeta. Ahora es la moda porque es difícil hacer un papá que se le casa a la hija o el hijo y quiere hacer una boda. Es difícil. Es decir, 100 invitados a 700 pesos la tarjeta, que es poco. Si a eso le suman. En los 700 pesos no son la comida, sino el salón, la ofrenda para el pasto. Nada. Así que, ¿cómo es 700? Si tenés 100 invitados, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Unos muy buenos pesos. ¿Cuál es mi consejo a los chicos? Váyanse en de lunes miel, hagan un brinde y vean, brin, glin, glin, cha. Pero claro, después te vienes, te sacan el cuero, lo que disfrutas son los otros, vos estás nerviosos, la noche de lunes miel, generalmente otros jóvenes se casan vírgenes puros y los nervios que tienen y están pensando, váyanse de vacaciones, disfruten, mándense la mudada. El otro día fui a un casamiento tan práctico, participó de la voz del pastor Sergio y a mí me dieron ahí una palabra, un chico de la iglesia, un matrimonio de la iglesia, jovencito, que hicieron una merienda, yo nunca había visto. Una merienda, fuimos, tomamos café con leche, una factura, unos sacuchitos de miga, un brinde, pim, 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 pum, pum, tú antes se fueron los tipos a Disney, chao. Hablar con el ratón, di que posiblemente pasaba una noche en el palacio con la princesa y ratón, y el ratón, y Dippy, y Pluto y todo lo demás, ¿no? Y salía después la foto con las orejitas de mí, ¿qué? Ese es más pícaro, ese es más vivo, bueno. Pero esta chica, como todas las chicas, quiere tener su vestido blanco, quiere tener su... y está todo pago para 100 personas. Y yo, ¿a qué te dedicas? Y me empieza a contar cómo llegó ella con... El muchacho es mozo, de un restaurante aquí en Coro, o sea, no son gente con grandes perfiles, económicos, posiblemente tiene. La fiesta paga, y me decía con orgullo, y todos los que van, nadie paga, pastor, ¿eh? Muy bien. Y le digo, y la luna de miel, ya todo paga. ¿A dónde vamos? A Punta Cana. Tomá vos, tomá vos. Todo por una palabra, bendito sea. Y ya tenemos todo el... Porque yo siempre me preocupo, ¿a dónde van a vivir? Antes de casarse, primero trate de tener un terrenito, por lo menos una pieza, una habitación, un baño, una cocina, y ya lo va a lo suyo, no paga el quiler, lo que... Bueno, trata de orientarlo en base a los errores que ha cometido, porque sabemos qué hacer. Este hombre sabía qué hacer. El problema es que los hijos de la luz, a veces no saben qué hacer, se ahogan en un vaso de agua, y los hijos de las tinieblas son más sagaces. Yo expliqué en los domingos pasados que sagaz tiene que ver con sabiduría, con inteligencia, saber moverse en medio de un mundo hostil. Eso es sagaz. No tiene que ver con medio transfugón, vio, que sabe, todas las mañas. No, 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 no. Es una persona sabia para poder lidiar con cada situación. Y este hombre era así. Este administrador era así. Él dice, ya sé lo que voy a hacer. Para que cuando se me quite lo que yo tengo por gracia, me reciban en sus casas. Porque si... Es decir, no voy a romper... Fíjense que yo aprendí algo. La gente que tiene grandes puestos, muy eminentes, que cuando por alguna cosa son despedidos, el ambiente que ellos se mueven, es un ambiente muy cruel, porque generalmente tienen que suspender la contratación de una señora que planche y que limpia. Segunda cosa, tienen que cambiar el auto. Y como viven en un barrio cerrado, ya los vecinos no lo miran de la misma manera. En cambio, los que viven en los barrios comunes, en los barrios que yo me crie, la gente es solidaria. Dice mi mamá, manda al chiquito que le preste el rayador, por ejemplo. El chiquito va y la señora, bueno, ya está. No, pero también mándale el queso, dice. La gente es más solidaria. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Y no tiene el auto. Yo te alcanzo. La gente plata no es así. Se rompe el tejido social. Los chicos que eran aceptados en el club de tenis, ya no es así. El pibe que practicaba fútbol y que tenía los últimos botines, los botines de Messi, ya no, ya tiene que jugar con unos medios pelos. Y ya los chicos los miran. Porque el ambiente es atroz. Es cruel. Las tinieblas son cruel. Pero este tiene un plan. Él tiene un plan B. Dice, yo sé lo que voy a hacer. Y vamos a ver qué hace el hombre. Para que me sigan recibiendo en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primo, ¿cómo están las cosas? ¿Cuánto debes vos? A ver, ¿cuánto debes? A ver qué le responde el otro. Y le dijo, mira, yo debo 100 barriles de aceite. Y él le dijo, bueno, poné 50 y vamos mi tipita. ¿50? ¿25 para vos? ¿25 para mí? Fíjese. Fíjese. Después dijo al otro, ¿y vos cuánto debes? Y yo 100 medidas de trigo. Y él le dijo, bueno, anotá cuentas, poné 80, 20, vamos 10 y 10. Mire, mire cómo el tipo va acomodando las cargas. Y ahora viene lo sorprendente. Acá. Es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Y alabó el amo, al mayordomo. Pero note, Jesús está haciendo una diferencia. No le dice que está bien. Le dice, ¿cómo le llama? Diga, ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, los hijos de este sistema, son más sagaces en el trato con los mismos que son como él, con los mismos que son como él, con los semejantes, que los hijos de la luz. Ahí viene la cuestión. Los hijos de la luz siempre vamos para atrás. Y ahí vienen las palabras del 9, por favor. El 9. El 9. Dice, yo os digo, dice Jesús, ganen amigos por riquezas injustas. ¡Wow! ¿Cuáles son las riquezas injustas? Las riquezas injustas son las ganancias, son las transacciones de este siglo. Son lo que usted hace en su trabajo. Eso son, la Biblia lo define como riquezas injustas. Hagan amigos con ellas. Es decir, ustedes aprendan a tener un plan. No es que vamos a ser sinvergüenza. O sea, Dios condena porque al fin y al cabo ese mayordomio fue un ladrón y los ladrones no entrarán en el reino cielo. Ladrón el que se roba en la fábrica desde una lapicera a una resma de papel hasta cantidad de dinero. No crea que el hecho se cuantifica por la cantidad, sino por lo que se hace. Bendito sea el nombre del Señor. Los hijos de las tinieblas. Y Jesús le dijo, sean sagaces, sean inteligentes, hagan amigos, hagan negocio. La Biblia dice, los que quieren servir a Dios no se enrieden en los negocios de la vida. Quiere decir, hagan negocio, pero no te enriedes en negocio. Obra con la verdad. Obra con la verdad. Siempre tener un plan B. ¿Cómo te vas a organizar? ¿Cómo van a estar tus cuentas? No te quedes. El mundo tiene un dicho que dice, pongan los huevos en distintas canastas. Es decir, si hoy estás trabajando, hacé un curso complementario, tenés un plan B, te echan de la fábrica donde estás. ¿Qué haces? Lo primero que hace la gente, recibe la indemnización, se pone un kiosco. Y cuando vos ves, hay 20 kioscos en la cuadra. Con unas de ventaja, que los otros no pagan impuestos y vos por cristiano tenés que pagar impuestos. Los otros tienen una ventaja. Generalmente son mini búnker donde se venden drogas. Vos no vas a hacer eso. Y ya vas en desventaja. Lo primero que hace, se pone en un kiosco. Hay que pensar antes. Hay que asesorarse. Hay que buscar ideas. A raíz de esta palabra que estoy predicando, ese día miércoles me llaman por teléfono. Ya eso me dio para terminar mejor el día. Me animo mucho. Me llama un muchacho, me dice, Pastor, ¿usted podría venir a orar a un lugar? Bueno, ¿dónde? Me dice en la circunvalación, veo dónde está el Jaguar, ese supermercado, que no sé qué. Ahí dice, yo lo voy a esperar. ¿A qué hora? Bueno, mira, yo termino la oración el día viernes, más o menos a las 11 de la mañana. A las 12 puede ir. Bueno, lo espero, por favor, venga. Para mí es muy importante que usted venga. Bueno, y así fue. Fuimos al lugar que habíamos pactado, dónde nos íbamos a encontrar. Efectivamente, yo estoy en una camioneta blanca, van a estar las luces de posición puestas. Lo vi, entré por una colectora y me encuentro y él me hace luz que lo sigue, me hace señas con las luces que lo sigue, lo sigue. Y llegamos y entramos a un portón y entramos a una fábrica. ¿Ven que será el loco este? Y yo digo, ¿a dónde me trae el tipo este? A ver si me asaltan todavía. Entro y yo, claro, curioso, miraba las máquinas, unos tornos, control numérico que había y vi baldes, muchos baldes, una producción de baldes y otros elementos. Y él me invita a su oficina, arriba habían preparado café, habían preparado una sanguchita, no sé qué cosa, ahí habían preparado y yo pispeaba por la ventana y miraba para abajo y venían los operadores y me dice, mire, pastor, yo llegué a cita con la vida, una mano atrás, una mano adelante, con un ACV y me empieza a mostrar la foto de su computadora. Ay, hermano, era irreconocible, su cara desviada, toda deforme. Dice, este era yo cuando llegué a la calle Salta, pastor. Y no hace mucho tiempo. Mire, todo lo que está viendo, todo es mío. Yo produzco para grandes firmas, flotantes, baldes, eso de albañiles y otras cosas. Me dice, cuando ya empecemos en el colegio de Medellín, cuente con todo lo que acá hay, pastor, esto es para servir a Dios. Dice, el Señor me ha bendecido. ¿Cómo? Algunos me hablan de crisis, otros se quejan que no les funciona y él le dice, ¿cómo va la cosa? Muy bien, pastor. Más que bien. El Señor me está prosperando porque pongo por obra todo lo que dice la palabra y lo que la iglesia me enseña. Hoy soy prosperado, soy bendecido, puedo dar trabajo a toda esta gente y me faltan más máquinas que tengo que traer, no sé de dónde. Así que, mira hermano, la palabra funciona, bendito sea el nombre del Señor. Todo es como usted enfrente la vida. No puede ser que los impíos, los hijos de este siglo, prosperen y nosotros, los hijos de Dios, por falta de guía, por falta de dirección, de tomar decisiones sabias, nos quedemos siempre estancados y siempre vamos a la cola. Dice la Biblia, vi príncipes de a pie y siervos de a caballo. ¿Cómo los príncipes van a andar a pie y los súbditos van a andar en caballo? Señores, se tiene que cambiar y dar vuelta a la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo un sueño que voy a ver a la iglesia prosperada, bendecida, que no habrá mendigos, que no habrá mayordomos infieles, sino que habrá gente fiel. Aleluya, que sabe usar las riquezas injustas para ser amigos, porque un día esas riquezas se terminan y dice la Biblia y los que así hagan tienen moradas eternas. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Te reciban en las moradas eternas. Aleluya. Te reciban en las moradas eternas. Jesús dijo San Juan capítulo 14 no se turbe vuestro corazón. No tenga miedo en los tiempos que está viviendo. Un hijo de luz no tiene que tener miedo. Tiene que ser audaz, sagaz, hacer lo que otros no hacen. Dice no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, créete en mí, en la casa de mi padre. muchas moradas. Aleluya. Si no fuese así, yo le hubiera dicho, mas yo voy a preparar morada para ustedes. Aleluya. Señoras y señores, aquí en esta tierra, con la muerte no termina nada, es un paso a la vida eterna. algunos para condenación, para el infierno donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, dice la Biblia, pero para nosotros calles de oro y mar de cristal. Bendito sea el nombre del Señor. Así que son las moradas eternas que tenemos, pero mientras tanto vamos a hacer negocio para ganar amigos para las moradas eternas. Dale fuerte ese aplauso al Dios de la gloria. Cambie la mentalidad. Cambie la mentalidad. Por eso yo hablaba estos días pasados. Por eso hablaba estos días pasados con una profecía de Isaías 60, conocido como el profeta evangelista. 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. El subtítulo de su Biblia dice futuro glorioso de Sion. Es una profecía para Israel, para Jerusalén, pero nos alcanza a nosotros los que por la gracia éramos olivo silvestre fuimos injertados en el olivo verdadero dice la palabra del Señor y todas las promesas a Israel son para nosotros también. Así que perfectamente podemos tomar esta visión, esta profecía de Isaías 60 donde está exhortando al pueblo que está postrado, que está en pobreza, en miseria, en escasez, está derrotado, le dice lo primero que vamos a hacer es levantarnos, levántate, levántate. Yo dije días pasados que nuestra posición determina nuestra condición, nuestra posición determina nuestra condición, vamos a levantarnos, no vamos a estar más postrados, amén. Vamos a levantarnos, gloria, adiós, aleluya, que las cosas van a cambiar, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a orar más, vamos a consagrarnos más, vamos a ser amigos por las riquezas injustas, congreso, el congreso de adolescentes, eso es hacer negocio con las riquezas injustas para que nos esperen en las moradas eternas, el congreso de mujeres, en agosto, ninguna dama tiene que faltar, estamos listos para ayudarle a los que no logran, porque no es dinero lo que nos va a impedir que usted vaya al estadio Orfeo, necesitamos edificar mujeres de Dios elegidas para los años que vienen, bendito sea Dios, se viene algo grande, pero no quiero que sean desechados por malos administradores, aleluya, sino que administren bien las riquezas que le está ofreciendo el Señor Jesucristo a través de su Santa Iglesia cita con la vida, los mismos para los adolescentes, como lo hicimos con los jóvenes, como lo hicimos con los hombres, y si Dios no da la vida lo haremos con la familia en el mes de noviembre, es decir, herramientas, dinero de riquezas injustas para santificarlo y preparar a muchos amigos para las moradas eternas, antes que se terminen las oportunidades, antes que se terminen las oportunidades, por eso estamos aplicando a misiones y estamos luchando y que con creatividad ve cómo hacemos para subir esta necesidad y hay esta necesidad y hay la otra y no nos rendimos bendito sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, prepárese para algo grande, levántese, 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 dice la palabra del Señor, levántate y resplandece, oh gloria a Dios, aleluya, un día nosotros éramos hijos de las tinieblas, pero a recibir a Jesús en el corazón, dice la Biblia que ahora somos de luz, aleluya, no brillamos por luz propia, no por nuestra capacidad, si Dios con nosotros, quién contra nosotros, Jesús está dentro de tu corazón, todo lo que emprenda de ahora en más vas a resplandecer en medio de los hijos de las tinieblas, en medio de los hijos de este siglo, vas a resplandecer porque Él dará su luz, porque dice la Biblia porque ha venido tu luz y la gloria de Dios te ha nacido en tu corazón, claro, si antes teníamos rapiña en nuestros corazones, antes éramos malos administradores, ahora tenemos a Jesús, nos ha nacido la luz, la gente comienza a ver la luz, por eso el día del Pentecostés, el quincuagésimo día después de las Pascuas, 50 días después de las Pascuas, descendió el Espíritu Santo en el aposento alto y dice que cada uno tenía sobre su cabeza como llama de fuego, enseñanza, enseñanza, nadie puede ver sobre su cabeza la llama de fuego, pero si tu vecino verá la llama de fuego que hay sobre ti y tú verás la llama del fuego del que está sentado a tu lado, la que duerme a tu lado de tus hijos que comen contigo, aleluya, tu luz ha venido, levántate, resplandece, la gloria de Dios ha nacido sobrecita con la vida y a todos sus integrantes que aman a Dios, que aman al Señor, el 2 por favor, termino con esto, porque aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, yo dije en domingos pasados que una cosa es tiniebla y otra cosa oscuridad, tinieblas, lo podemos ver en este versículo 27 de San Mateo capítulo 45, 27, 45, dice siendo la hora sexta, las 12 del mediodía, se oscureció, tinieblas cubrieron la tierra, hasta la hora novena, son tres horas, las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, algunos quieren explicar este fenómeno meteorológico y dicen, bueno, fue un eclipse de sol, un eclipse de sol no dura entre 15 a 20 segundos como máximo, acá hay tres horas, tres horas de tiniebla, había tinieblas con la presencia del sol, eso lo volvió terrorífico, de manera tal que el centurión que estaba a cargo de cuidar el orden en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo que evocaremos hoy en este pan y en esta copa dijo, verdaderamente este era un hombre justo, este era verdaderamente hijo de Dios, así que tinieblas es cuando todo está oscuro con la luz del sol, yo no sé si usted pudo apreciar a media un fenómeno meteorológico, ayer sábado nos levantamos con un sol hermoso, yo me levanté tempranito, era el cumpleaños de una nieta de espía y cuando vi que estaba el sol dijo, ay, qué lindo porque le habían alquilado castillo, iban a jugar los chicos en el patio, en la casa, esa cosa, los primitos, digo, qué lindo, qué lindo día y de repente, y de repente habíamos puesto a lavar el auto y le puse como una, un líquido que viene como con cera para que brille la pintura del auto y de repente se puso negro, yo no sé cuándo vieron eso y empezó a sombrar una tierra y la tierra se me pegó en la, ay, diablo, desgraciado y me ensució, peor quedó el auto, peor, peor, aleluya, pero fue eso solamente y eso estaba como como un pavor, así será un día, así será un día la venida del Señor tinieblas cubren la tierra, es decir, que va a haber un cataclismo, va a haber un fenómeno que va a producir terror, donde dice la Biblia será el hay, el llanto y el crujir de dientes, serán arrojados afuera las tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes, cuando uno cruje los dientes de impotencia y en tinieblas no sabes dónde vas, esos son los hijos de este siglo, esos son los hijos de las tinieblas, pero usted anda en la luz, usted va a conocer el camino, usted va a saber lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios y lo que Dios le llama bueno, usted le dice bueno y lo que Dios le llama malo, usted dice malo, por eso hoy va a participar con dignidad del pan y de la copa, si usted está viviendo en tinieblas, no tenga la osadía, no tenga la cara durez de venir a comer el pedazo de pan y a beber esta copa, porque eso lo digo con mucho respeto pero también con amor porque si usted participa indignamente, juicio, comerá y beberá para sí, pero tengo una buena noticia, si hoy, si usted se arrepiente, dice la Biblia, el que se arrepiente y confiesa su pecado alcanzará misericordia, entonces sí, podrá participar en paz y usted va a comer luz, va a comer bendición, tendrá la lucidez para actuar en la luz, aleluya, estoy en las tinieblas pero este no me va a jorobar, este no me va a engañar, yo sé hacer negocio con las riquezas injustas y ganarme es amigo que me lo voy a llevar a las moradas eternas, participe dignamente del pan y de la copa, bendito sea el nombre del Señor, más oscuridad a las naciones, es decir, están oscuros, no se dan cuenta lo que pasa, hoy lea uno de los matutinos de cora, le voy a hacer, vamos en chivo, la voz del interior, la voz del interior, habla como los líderes europeos no tienen familia, no tienen hijos, inclusive el de Irlanda es homosexual, he casado con un médico y sale la foto, todos los presidentes y hay tal tipo en medio, lo que era impensado 15 años atrás, es que oscuridad cubren las naciones, Macron, presidente de Francia, 39 años, casado con una mujer de 64, ella tiene 3 hijos de un matrimonio anterior, él no tiene, primera ministra británica, May, no tiene hijos, Merkel, segundo matrimonio, no tiene hijos, yo digo, alguien que no tiene hijos, nosotros tuvimos un juez garantista llamado Eugenio Zaffaroni, homosexual declarado, dueño de prostíbulos, él invocó que no sabía que alquilaba esas propiedades de para prostíbulos, no solo son canallas, sino que nos toman por estúpidos, porque ellos son de las tinieblas, no solo somos de la luz, usted cree que ese hombre puede tener misericordia de una familia, no sabe lo que es levantarse a las 3 de la mañana con un chico con fiebre, salir corriendo al hospital pediátrico, ¿qué saben ellos? ¿qué saben lo que es la educación de un niño? ¿y saben por qué Europa no tiene hijos? ¿porque se envejece? porque llaman la vida cómoda, tiene una palabra en inglés que no me acuerdo, la vida cómoda, ellos sacaron una estadística cuánto gasta una persona que cría un hijo y dos hijos, y son fortunas, y esa plata nosotros la podemos disfrutar, léalo hoy, yo lo sabía de hace mucho, pero que lo diga el primer periódico de la ciudad, hermanos, la oscuridad está ganando las naciones, sin embargo los invasores, la conquista del vientre, vienen los inmigrantes y ellos le dan los hijos que ellos no pueden engendrar, lo que pasa que esos niños que nacen, 12 por familia aproximadamente, cada uno tiene cuatro mujeres, una legalmente y las otras tres se las mantiene el Estado, son más agacios y la conquista del vientre, ahora viene el hay de Europa, hay, hay, hay de Europa, domingo pasado, mientras estábamos en un gran culto, barrio General Paz, por primera vez en la historia, una convención de musulmanes, club hindú, toda gente de color, cantando y orando, era un final de Ramadán que organizó cantando por las calles de Cotoacá, a 6, 7, 8 cuadras, si yo no te predico estas cosas, estamos adormecidos, la oscuridad cubre nuestra cabeza, usted me dirá, homofóbico, discriminado, diga lo que quiera, yo voy a defender mi patria con la única espada que tengo, con la Biblia, la palabra de Dios y aunque nos llame en fanático, aunque nos denuncien, aunque nos lleven a los tribunales, no callaremos por amor a los nuestros, no callaremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, aleluya, porque dice la Biblia que cuando esta contezca, amanecerá Jehová sobre ti y será visto tu gloria, verá en gloria y no derrota, verá en gloria y no derrota, bendito sea el nombre de Dios, terminamos aquí, haga gloria a Dios, aleluya. porque... Gracias por ver el video.